Para ser padre de muchedumbre, escúchame bien, para ser padre de muchedumbre, Dios seleccionó de algo imposible para la ciencia, para la humanidad, para mostrar su gloria y decir desde hoy vas a ser un padre bendecido, desde hoy vas a ser una madre bendecida. Dios hace como Él quiere, Dios es soberano, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Yo quiero decirte que hemos estado hablando alrededor de una semana de la interrupción de Dios. Hablamos como David fue interrumpido y ahora vemos a un hombre de Ur de los Caldeos que fue interrumpido por la voz de Dios para ser padre de muchas naciones. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 17, porque hoy vamos a hablar de la palabra, hoy vamos a comprobarlo con la palabra. Escuche bien, libro de Génesis capítulo 17 versículo 1 dice, Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, es aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios se le aparece a este hombre y le dice, mira, tú no puedes tener hijo, tú no puedes tener descendencia, Pero como yo soy Dios, como yo no dependo de lo que la ciencia dice, como yo no dependo de lo que los hombres establecen, como yo no dependo de la ley terrenal, yo quiero que tú sepas que en tu dificultad y en tu problema o en tu situación yo me voy a glorificar. Y la gente va a saber, ay, 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 que yo soy el Dios Todopoderoso y cuando no hay multiplicación, hay multiplicación. Yo no sé si usted te está gozando, pero yo le voy a decir una cosa, de lo imposible Dios lo hace posible. Yo no sé cuál es tu limitación, pero hoy Dios dice, no hay limitación en mí. Hoy Dios te dice, nada es imposible para mí. Yo no sé cuál es tu petición que tú tienes delante del Dios Todopoderoso, pero a mí la Biblia registra que cuando tú pones tu delicia en las manos de Jehová, Él concederá la petición de tu corazón. Aunque la ciencia dice no, Dios dice que sí. Yo no dependo de una farmacéutica para sanarme del COVID. Yo no dependo de una farmacéutica para que hagan una vacuna. Ya yo me vacuné con la sangre de Cristo. Yo me vacuné con la sangre del Todopoderoso. De una sangre que brotó del madero. Yo me vacuné con una sangre que sale de la cruz. Y para la sanidad de las enfermedades. Bueno, el profeta decía en un momento dado, Isaías, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Paréntesis. Yo no dependo de la farmacéutica ni de la vacuna. Cierro paréntesis. Pero me cuido por si acaso. Hay que usar sanitaria, hay que usar su mascarilla. No es que vamos a caminar por ahí como los locos. Dependiendo todo el tiempo. Dios nos dio sabiduría. Amén. Santo Dios. Y de algo imposible para la sociedad. Porque Abraham no podía tener hijo. Era de 99 años. Este hombre ya había pasado la menopausia, la andropausia. Dice la Biblia que la mujer ya había cesado la costumbre. O sea que para la ciencia es imposible que una mujer de 99 años o una mujer de 100, 101, tuviera un hijo. Imposible. A lo mejor la sociedad o la gente que le rodeaba, sus primos, sus familiares, los vecinos, la tierra donde vivía, decían. Sigue creyendo el cuento de hada. Tú estás en Disney World. Es imposible que tú seas padre de mucha gente. Es imposible que tú multipliques. Es imposible que tú seas prosperado. Es imposible que tú, Amén, te extiendas. Que seas padre de naciones. Pero mira lo que dice ese versículo, capítulo 17, versículo 4. Dice, es aquí mi pacto. No está hablando el presidente de los Estados Unidos. No está hablando cualquier presidente. Está hablando el Dios poderoso. Escuche bien lo que dice Dios. Es aquí mi pacto. Es contigo y será padre de mucha gente. Yo me imagino a Abraham en su mente natural diciendo, yo creo esa promesa. O si usted en su vida como cristiano ha recibido una palabra profética en donde Dios te ha ministrado, Dios te ha puesto un propósito, Dios te ha puesto un plan. Pero tu mente natural dice, es imposible. Yo no puedo. El trabajo no me lo permite. Mi esposa no me lo permite. Mi esposo no me lo permite. Estoy muy ocupado. Tengo que trabajar demasiado. Hoy Dios viene a hablarte en tu corazón y te dice de lo imposible. De lo que la mente humana no puede ver. Hoy yo voy a revelarte de que es posible en mi camino. Es posible en lo espiritual. Aunque la gente decía, Abraham, tú no puedes tener el hijo. Jehová dijo, mi pacto es contigo. Escuche bien. Abraham era de una edad avanzada. 99 años, como le dije. Menopausia, andropausia y todas esas cosas. Era imposible para la ciencia. Era imposible para la ciencia que lograra eso. Pero mira. 18, versículo 11. Y dice, y Abraham y Sara eran viejos. De edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eran dos personas mayores. La Biblia, yo con respeto digo personas mayores. La Biblia dice, eran viejos. Eran personas viejas. De mucha edad. Escuchen esto. Versículo 14. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 14 para que entienda esto. Hay para Dios alguna cosa difícil. Hay para Dios alguna cosa difícil. Versículo 14. En ese mismo versículo 14 del capítulo 18. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá hijo. Jehová se le vuelve y se le aparece y le dice a Abraham. No hay nada difícil para mí. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Yo soy el omnipotente. Yo sé el nombre de todas las estrellas. Yo, como dice el salmista. Yo conozco tu pensamiento y tu hablar antes que saliera de la boca. Habrá algo imposible para mí. Hoy Jehová te dice, a ti también, como le dijo a Abraham. Hay algo difícil en tu vida que yo no pueda resolver. Hay algo incómodo en tu vida que Dios no pueda resolver. Hay algo que está estorpeciendo. O hay una piedra en el camino que no te deja levantarte. Yo te quiero decir que hoy Dios no limita. Hoy Dios es un Dios sin límites para ti. Nosotros tenemos que entender al Dios que nosotros le servimos. Si nosotros entendiéramos al Dios que nosotros le servimos. Porque es muy fácil hablarlo. Decir, yo soy cristiano. Pero cuando vienen las situaciones a nuestra vida, lo menos que pensamos es en Dios. Lo menos a quien vamos es a Dios para resolver nuestro problema. Arrancamos primero para el psicólogo. Arrancamos primero al doctor. Arrancamos primero para el hospital. Y está bien, la ciencia Dios la creó. Debemos seguir la ciencia. Debemos de visitar los doctores. Hay profesionales. Todo eso está bien. Pero si la iglesia pusiera primero a Dios, muchas de las cosas se resolverían sin antes de usar el plan médico y pagar un copado de 200 y 300 pesos en emergencia en el hospital. Eso te lo garantizo. Antes de que tú salgas, ponle la mano a tu hijo y órale. Antes de que tú vayas a algún sitio, pon tu mano en el carro y órale. Tú le sirves al Dios Todopoderoso. Tu Dios no es pequeño. Mira iglesia. Podemos visitar a quien nosotros queramos visitar profesionalmente. Pero nosotros tenemos una bendición. Y es que Dios está de nuestro lado. De que Dios tiene cuidado de ti. De que Dios te ama. De que Dios te cuida. De que Él paga un precio por ti. Tú lo que tienes que hacer es clamar. La Biblia dice, clama a mí. Yo te responderé. Y cosas grandes y ocultas te va a mostrar. Nosotros tenemos que empezar a utilizar y tener esta ventaja sobre los demás. De que el Dios que nosotros servimos no es de palo. No es de yeso. Yo no lo llevo colgado en un madero. Yo no lo llevo colgado en un cuello. Porque el Cristo que yo predico ha resucitado. Yo le dije la semana pasada que el primer templo fue destruido. El segundo templo de Israel fue destruido. Y en un momento en la historia bíblica. Dios dice, yo no quiero habitar en templos hechos por manos de hombre. Yo quiero habitar en el templo del corazón. Yo quiero habitar en el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en ti. Aprovecha esta bendición. Que de lo imposible, hoy Dios lo hace posible para tu vida. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Escuche bien esto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La bendición llegó en el tiempo preciso. Llegó en el tiempo justo. La bendición de Abraham y de Sara llegó en un tiempo determinado y establecido por Dios. A lo mejor cuando Abraham y Sara recibieron la promesa de que iban a ser padres de muchas naciones. De que iban a ser padres de muchas, que iban a tener muchas descendencias. A lo mejor ellos en su pensar natural. Bueno, Sara establece la Biblia que se rió. Cuando el ángel de Jehová con los otros dos personajes llegan a visitar a Abraham en la historia bíblica. Y Abraham está hablando con Jehová. O Abraham está hablando con Dios. Dentro de la conversación, en la tienda, Sara estaba en el otro lado de la tienda. En el cuarto al lado. Y cuando están hablando, Jehová le dice, a este tiempo vas a tener un hijo. Y ellos estaban conscientes que no podían tener el hijo. Ellos estaban en su estado natural porque sabían que Sara ahí era estéril. Y Sara se rió. Sara se rió. En su estado natural, Sara dijo. Me están vendiendo sueños. Es imposible. Ya la costumbre había pasado. Ya soy estéril. Yo no puedo tener hijo. Sara se limitó su mente. Dijo. Es que no puede ser. Y Jehová dijo. Al tiempo. Hay un tiempo determinado. En donde tendrás tu hijo y será tu bendición. Y esa bendición va a llegar. Y pasados los años. Pasado el tiempo. Sara quedó embarazada. Se dio un milagro poderoso. Ante la sociedad y ante la ciencia. Porque si ella no podía tener el hijo. Ella queda embarazada. Es un milagro. Hoy hay milagros en tu casa. Que se van a producir. Pero si tú crees. Hay milagros en tu casa. Que se van a producir. Si tú crees. Aunque tú veas todo oscuro. Aunque tú veas todo negativo. Aunque tú veas que es imposible. No te rías. Dale gracias a Dios. No te desmayes. No te desanimes. Si no ve caminando con tu frente alta. En alto. Diciendo. Dios es un Dios poderoso. Y si Dios prometió. Dios va a cumplir. Si Dios habló. Él cumplirá. Si Él habló. Él va a hacer. Que la promesa se cumpla. Escuche bien esto. Génesis capítulo 21. Versículo 1. Dice. Y visitó Jehová a Sara. Como había dicho. Visitó Jehová a Sara. No visitó a Abraham. Visitó Jehová a Sara. Como había dicho. E hizo Jehová con Sara. Como había hablado. Y Sara concibió. Y dio a Abraham un hijo. En su vejez. En el tiempo. Que Dios le había dicho. El hijo vino. O la promesa y la bendición. Vinieron. Cuando Dios estableció. Que se iba a dar. Lo que pasa. Es que Abraham y Sara. Como que se desesperaron. Un poco. Porque no veían la promesa. Llegar. Escuche bien. Abraham y Sara. En la espera. En el tiempo de la espera. Se desesperaron. Y quisieron ayudar a Dios. Tomando agar su sielba. Entregarse. Va a tener un hijo. Pero ellos. En su desesperación. En su mente natural. En su cuerpo natural. Quisieron ayudar. A su siel. Se le entregaron a Abraham. Y entonces Abraham. A veces hay promesas. En nosotros. Que se tardan. Porque el tiempo de Dios. Es un tiempo. Totalmente distinto. El tiempo de Dios. Es un tiempo. Amén. En otra dimensión. El cual tú y yo. No podemos entrar. Pero Dios conoce. El tiempo. Las sazones. O la temporada perfecta. Para que tu bendición. Llegue. Oh. Yo quiero que tú entiendas. Algo. No es cuando tú digas. Es cuando Dios diga. Te puedes desesperar. Puedes pelear. Puedes llorar. Puedes patalear. Puedes gritar. Pero yo te digo. En esta tarde. Esperen Dios. Agárralo suave. Si Dios prometió. Que tu esposo. Va a venir a los pies de Cristo. Que tu esposo. Va a cambiar. Ese corazón. Va a cambiar. Esperen el tiempo de Dios. Si tu esposa va a venir. Si tus hijos van a venir. Si Dios te puso una promesa. Diciéndote. Tu casa es. Va a ser mi casa. Esperen el tiempo de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer. Es orar. Es pelear con las rodillas. Hay que ganar. Esta guerra espiritual. Se puede levantar. El mismo diablo. Contra tu casa. Pero dice Jehová. Que él levantará bandera. Dice Jehová. Que él va a hacer roca. Y castillo fuerte. No te desespere. Pero pastor. Tú no me entiendes. Yo no te tengo que entender. Ay pastor. Es que tú no me entiendes. Lo que yo estoy pasando. Y. Yo no te tengo que entender. Quien te tiene que entender. Es Jehová de los ejércitos. A quien tú tienes que ir. Es a Jehová de los ejércitos. El que abrió el mar rojo. El que sustentó con maná del cielo. El que sacó agua de la peña. Ese es el Dios que tú le sirves. Entonces nos desesperamos. Lo que pasó con Sara. Sara se desesperó. Y entró a su sierva. A su sierva. Agar. ¿Y qué pasó? Nació Imael. No yo. Ok. Por si acaso. Eso fue hace tres mil años atrás. Nació Imael. Escuche bien. Y en ese transcurso. Sara estaba. Desesperada. Entonces pues. Nació Imael. Y toda la atención. De Abraham como padre. Era para Imael. Porque ahora Imael. Era el hijo de Abraham. Era el que iba a redar la fortuna. Lo que pasa es que no era el de la promesa. No era en lo que Dios había establecido. Y Abraham empieza a trabajar con Ismael. Y le agarra cariño. Es su hijo. Pero mira lo que dice la Biblia. Escuche bien. Lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 21. Versículo 9. Génesis capítulo 21. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia. El cual estaba. El cual esta le había dado a luz a Abraham. Se burlaba de su hijo Isaac. O sea. Sara con el tiempo tiene su promesa. Sara con el tiempo tiene su bendición. Lo que Dios había establecido. Pero como ellos quisieron ayudar a Dios. Como ellos quisieron meter la pata. Como ellos quisieron meter la pierna. Y ayudar al Dios Todopoderoso. No sé por qué. Porque Dios no necesita ayuda. Yo creo que Dios es autosuficiente. Él es el principio. Y el fin. El Omega. Él es el Alfa y el Omega. Dios no necesita la ayuda. Dios necesita de ti. Amén. Y Dios necesita de mí. Escuche bien. Para pregonar el Evangelio. Pero Dios es un Dios soberano. Dios puede hacer como Él quiera. Y esta mujer. Dio Sara. La mujer de Abraham. Dio su hijo. Dio la promesa. Nació. Y en el transcurso de esa bendición. Se levantó Agar. Y se burlaba. Hubo un tiempo determinado. Escuche bien esto. Hubo un tiempo determinado. Y Dios cumplió la promesa. Pero cuando la bendición llegó. Le incomodó. A otro. Dice. Génesis capítulo 21. Versículo 9. Que vio Sara. Que el hijo de Agar en la egipcia. El cual. Esta le había dado a luz. Abraham. Se burlaba de Isaac. Ismael se burlaba de Isaac. Isaac era la promesa. Isaac era la bendición. Yo te quiero decir algo en esta tarde. No importa los errores que podamos cometer. No importa. Vamos a sacar los errores como lo cometió Abraham y Sara. Que cometieron el error. Fuera los errores. La bendición llegó. Fuera del desespero. La promesa se cumplió. Eso está definitivo. Claro. Y yo creo que no tenemos que darle mucha explicación a eso. Se dio la promesa. Ahora bien. Lo que yo quiero hacerte entender hoy también. Es que cuando llega la promesa. A otros les incomoda. Cuando Dios te bendice. Hay gente que se incomoda por tu bendición. Cuando Dios promete. Y Dios cumple en tu casa. Vas a ver que la gente se va a levantar. Te van a hacer bullying. Te van a hacer burla. Amén. La gente puede ser del trabajo. Puede ser en tu casa. Puede ser un vecino. Hay gente que no le gusta que seas bendecido. Hay gente que no quiere que tú prospere. Hay gente que no quiere que tú te levantes. Por eso hay gente que se va a incomodar con tu bendición. Yo no sé si le ha pasado a ustedes. Pero me ha pasado a mí. Hemos sido bendecidos. Y yo he visto gente que no le gusta que nosotros hemos sido bendecidos. Hay gente que no le gusta. Hablan de mí. Dicen cosas que no son ciertas. Hay gente que se ha levantado. Hay gente que me ha hecho la guerra. Y ¿sabes qué? Seguimos hacia adelante. Porque mi bendición es para mí. Si al vecino le incomoda. Resuélvete. Ese es tu problema. No es mi problema. Jehová me bendijo. Jehová me cumplió. Y yo voy a seguir al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Yo te quiero decir algo. Si tu bendición llega. Y la promesa se cumple. Yo quiero que tú sepas que el diablo se va a levantar en contra de tu promesa. Si Dios te prometió que tu casa iba a servir a Él. Prepárate porque si llegan a cumplirse esa promesa. El diablo se va a levantar contra tu casa. Y te va a hacer la guerra. Porque el enemigo se va a incomodar por tu prosperidad. Y yo no hablo de dinero. Cuando hay prosperidad en una persona. O cuando hay prosperidad en una cosa. Es que esa persona todo lo que toca prospera. No hablamos de dinero. Hablamos de que todo lo que toca se transforma. Les voy a poner un ejemplo. El diablo se levantó. Agarró al jefe del trabajo. Y te colocó en otra área de tu trabajo. La cual tú no querías. Pero tienes que mantener a tu familia. Y pues tienes que obedecer. En el lugar donde estabas. Eras prosperado. Eras bendecido. Y alguien se levantó. Y te cambiaron la posición del trabajo. Y a lo mejor tú te desesperaste. Y dices. Eso no es lo que yo quiero. Voy a renunciar. Voy a buscar otro lugar para trabajar. Voy a buscar otro sitio para trabajar. Escucha bien lo que le voy a decir. Pero cuando tú eres prosperado. Donde quiera que te pongan. Vas a ser bendecido. Porque esto no depende del jefe del trabajo. Esto no depende del vecino. Ni de los gobiernos. Esto depende de que Dios puso su mirada en ti. Y vas a ser prosperado. Vas a ser bendecido. Y tus caminos florecerán. Por eso si te cambian el turno. Si te cambian las horas. Si te cambian el puesto de trabajo. No te preocupes. Síguele creyendo a Dios. Que donde quiera que te pongan. Los pozos se van a abrir. Las ovejas se van a multiplicar. Alaba la gloria de Jehová. Los panes y los peces se van a multiplicar. El aceite no va a faltar. Porque contigo anda el poderoso de Israel. Mira iglesia. Iglesia donde quiera que yo camine. Conmigo va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde quiera que voy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me acompaña. No estoy solo. Recuerdo en una ocasión. Que fui a una colonia. En una de las ciudades. En uno de los barrios más peligrosos de Guatemala. Uno de los más peligrosos. Que cuando hablamos con el taxista. Para que nos llevara el taxista. Me dijo. No lo voy a llevar. Allá no todo el mundo entra. Y yo le dije. Mira. Yo te pago extra. Dime cuánto es. Ni aún enseñándole dinero americano. Me dijo. No. Yo para allá no entro. Y yo. Vamos. Vamos. No para allá no voy a entrar. Si los dejo. Los dejo. En la entrada de la colonia. Y en ese barrio. En esa colonia en Guatemala. En muchas de las colonias en Guatemala. Las tienen cerradas. Con acceso controlado. O sea. Tienen un guardia de seguridad. O un guardia con portones. Y él me dejó fuera del portón. Y me dijo. Si tú quieres entrar. Entra tú. Y yo le dije. Está bien. Espérame afuera. No te vayas. Y me esperó afuera. Y yo. No te vayas. No me dejes aquí. Ok. Espérame. Y entré a la colonia. Y eran patrullas. Con rifles. Para arriba y para abajo. Aquello era. Aquello daba miedo. Oye. Eso. Eso daba miedo de verdad. Pero como yo le decía. Al compañero que andaba conmigo. Yo le voy a decir una cosa. No te asustes. Le decía. Con nosotros anda el poderoso de Israel. Con nosotros anda Jehová de los ejércitos. Con nosotros anda Jehová Jiré. Con nosotros anda Jehová Nisi. Con nosotros anda Elohim Adonai. Con nosotros anda Emanuel. Dios con nosotros. Y entramos. Hicimos lo que íbamos a hacer en la colonia. Y nada nos sucedió. Estas cosas yo las cuento acá. Porque si las cuento allá. Y mi esposa está al otro lado del charco. Se desespera. Se vuelve loca. Hay muchos testimonios que yo no cuento. Para que no se me ponga. Se me desespera. Pero si conmigo anda Jehová de los ejércitos. Conmigo anda Dios. Y si sucede. Lo que a lo mejor en algún momento sucederá. Pues mira. Nuestra recompensa está en los cielos. Que podamos decir como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Lo que me queda es la corona de vida. La corona de justicia. Y hay gente que se va a incomodar si eres prosperado. Escuchen bien esto. Génesis capítulo 21 versículo 12. Entonces dijo Dios Abraham. Entonces dijo Dios Abraham. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara. Oye su voz. Porque en Isaac te será llamada tu descendencia. El muchacho se burlaba. Sara se molestó. Sara no estaba a gusto. Y Sara le dice a Abraham. Tienes que votar a esa persona. Tienes que votar a tu hijo. No lo quiero aquí. Y cuando él habló con Jehová. Jehová le dijo. Escucha la voz de tu esposa. Paréntese aquí. Varones. Escuchen la voz de su mujer. Escúchenla. Pocos jamones. Mujer de Dios. Hablen confianza. Y si se enojan. Como a mí me pasa a veces. Vete a orar. Pero escucha la voz de tu mujer. Porque si no lo sabía. La mujer tiene un sexto sentido. Cuando nos quitaron la costilla. Para bendecir a la mujer. Nos quitaron ese sexto sentido. Las mujeres ven cosas que nosotros no vemos. Todo lo que la pastora me dice. Sale. Me dice. Ten cuidado. Haz esto. Aquello. Lo otro. A veces yo no la escucho. Y me doy contra la cabeza. Contra la piedra. Pero cuando la escucho. Le digo. Tú tenías razón. A veces tenemos que escuchar la voz de nuestras esposas. Jehová le dijo a Abraham. Escucha la voz de tu mujer. Lidl. Escucha la voz de Fanny. Ahí está. Escúchala. Hay que escuchar. Josué. No te rías mucho. Ok. Escucha la voz de Elizabeth. Y Jehová le dijo. Abraham. Saca el muchacho. Saca. Esa no es la bendición. Esa no es la promesa. Está incomodando. Muchas veces tenemos que sacar lo que incomoda. Si es un amigo. Sepárate del amigo que incomoda. Si es un compañero de trabajo. Sácalo. Si es un familiar. No importa. Sácalo. O sea. No es que le deje de predicar. No es que le deje de hablar. Pero no hagas pacto con esa persona. Ten cuidado como te relacionas. Porque hay gente que es envidiosa. Hay gente. Amén. Que no quiere que tú estés bien. Hay gente que no quiere que tú estés en bendición. Hay gente que no quiere que tú te levantes en el poder de Dios. Y van a ver San Balaz y Tobías. Va a ver el mismo diablo. Va a utilizar a quien tenga que utilizar. Si en un momento dado Pedro le dijo a Jesús. Señor no. Y Jesús le dijo a Pedro. Apártate de mí Satanás. Y era Pedro. Que sea yo no es nada. Víate de eso. Mira lo que sucede. Cuando primero incomoda a la gente. Luego Dios te pide que entregue. Escuche bien. Que entregues. La bendición. Mira donde yo quiero ir ahora con esto. La gente se incomoda por tu bendición. Y tú sacas a la gente que te incomoda. Pero ahora no es la gente la que incomoda. Ahora es Dios quien te dice. Entrégame tu bendición. Son dos cosas distintas. Primero había gente que incomodaba a Sara. Y a Isaac. Y Abraham los saca del campamento. Y luego de ese suceso. Dios le dice a Abraham. Yo quiero a tu hijo. La bendición que te entregue. Yo la quiero para atrás. Escuche bien esto. Dios probó a Abraham. Y si probó a Abraham. Te va a probar a ti. A cada uno de ustedes. Dios los va a probar. Dios en este tiempo. Está sacudiendo el palo. Y hay muchos que estuvieron en este camino. Que hoy día. Han dejado todo. Y se han ido. Y se han olvidado de Dios. Y hay otros que han regresado. Y hay otros que se han mantenido. Pero cuando Dios te entrega la bendición. Como se la entregó a Abraham. Dios es soberano para decir. Devuélmeme lo que te entregue. Yo quiero que me entregues lo que yo te di. Yo quiero que tú me entregues. Lo que yo te prometí. A lo mejor tú estás contento. A lo mejor Abraham estaba contento con su hijo Isaac. El hijo de la promesa. El hijo que iba a ser el. Amén. Sara estaba feliz. Era una familia feliz. Una familia contenta. Era un ejemplo para la sociedad. Pero ahora Dios dice. Entrégame a tu hijo. Y es bien difícil entregar lo que Dios te prometió. Es bien difícil entregar la promesa. Lo que Dios te entregó. Por eso Santiago. Capítulo 1. Versículo 2. Escuche bien hermano. Porque ya estoy terminando el mensaje. Ya estamos. Este es el mensaje. Todo lo que dije en la introducción. Ahora vamos al mensaje. Escuche bien. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Dice. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produzo paciencia. Santiago dice. Gózate cuando estés en la prueba. Yo me imagino a Abraham con su hijo. El primero era alquero. El primero Abraham estuvo un tiempo enseñándole. Pero lo tuvo que soltar. Lo tuvo que alejar. Ahora está muy encariñado con Isaac. Era la bendición. Era lo que tanto Dios había prometido. Lo tenía entre sus brazos. Y ahora Dios dice. Y Dios se antoja. Y dice. Entregame Isaac. Yo quiero a Isaac de nuevo. Yo quiero a Isaac para mí. Y yo me imagino a Santiago diciendo esto muchos años después. Que nos tenemos que gozar cuando nos halléis en diversas pruebas. ¿Usted cree que para Abraham era de sumo gozo entregar o sacrificar a su hijo? No. No era de sumo gozo. Si Dios te dice. Entrégame el trabajo que te entregué. Renuncia. Tú no sabes lo que vas a decir. ¿Qué pasa? Tengo que hacer esto. Mis hijos. La leche. Tengo que pagar las cuentas. Tengo que hacer todo esto. Y Dios te dice. Yo te di el trabajo. Yo te lo ofrecí. Yo te lo prometí. Ahora yo lo quiero de regreso. Me puso difícil esto. Dios viene a decirle a la iglesia. Dios viene a decirte a cada hermano que está aquí en esta tarde. No te enamores mucho de la bendición. Porque la bendición puede ser quitada. Dios te entregó el trabajo. El trabajo puede ser quitado. Dios te entregó la casa. La casa puede ser quitada. Dios te entregó una familia. La familia puede ser quitada. Porque como nosotros dependemos de Dios. Como nosotros sabemos que Dios es soberano. Pues que Dios haga como Él entiende que debe de hacer. Y nosotros vamos a obedecer. Santiago dice. Tened por sumo gozo. La palabra tened. Escuche bien. El significado griego. El significado. Dice. Considerar o evaluar. La reacción natural. A las pruebas. No es regocijarse. Cuando viene el problema. O viene la prueba a tu vida. Tú no te gozas. Tú no te regocijas. Tú a lo mejor lloras. A lo mejor te desanimas. Pero Cristo te está diciendo. Regocijate en tu vida. Yo me voy a gozar. Aunque el cielo esté gris. Aunque hayan tormentos. Aunque hayan terremotos. Yo me voy a gozar. Con el Dios de mi salvación. Es difícil que Dios ahora. Y esto lo estoy predicando. Y yo no sé si algún día Dios lo haga conmigo. Pero es difícil que Dios me diga. En estas alturas de mi vida. Renuncie al trabajo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? Si lo que Dios te prometió. Ahora Dios lo quiere para atrás. Dice la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo. Génesis capítulo 22. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas. Que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió. M aquí. Y dijo. Toma ahora a tu hijo. Tu único. Tu único Isaac. A quien amas. Y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto. Que difícil. Sobre uno de los montes. Que yo te diré. Esta es la palabra que. Que me pone a mí. A pensar. Porque no se registra otra cosa. Mira lo que se registra. En las sagradas escrituras. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbado. Se levantó su asno. Y tomó consigo. A dos siervos suyos. A Isaac su hijo. Cortó la leña. Para el holocausto. Se levantó. Y fue al lugar. Que Dios le dijo. Dios le dijo. Entrégame tu hijo. Él se levantó. Muy de mañana. Preparó las cosas. Y se fue a entregarle el hijo. Abraham no claudicó. Nosotros podemos ponernos. Nosotros podemos ponernos a pensar. A desarrollar una historia. De que Abraham. Abraham. Pensó. Levantó muy de mañana. Enalbado su asno. Y tomó consigo a dos siervos. A Isaac su hijo. Cortó la leña. Para el holocausto. Se levantó. Y se fue al lugar. Donde Dios le dijo. Un hombre de una sola pieza. Dios le dijo. Ve y sacrificame. A tu hijo. Y él se levantó al otro día. Y fue y se lo llevó. Si Dios te dice. Entrégame tu bendición. Entrégame la promesa. No claudiques. Entrégasela. Entrégasela. Entrégasela al Señor. Puede ser en todos los aspectos. De nuestra vida. Trabajo, casa, hogar, carro. Escúcheme bien. En un momento dado. En la historia de mi familia. Yo lo he contado anteriormente. Pero hay visita. Y lo quiero contar de nuevo. Alaba. Mi mamá estuvo orando. 16 años. Por mi papá. Que no le servía al Señor. Mi papá fumaba. Mi papá bebía. 16 años. Y en el transcurso de esos 16 años. Nunca se me olvidará. Una campaña. Yo estaba al frente. Y mi mamá estaba en el altar. Con los otros pastores. Y el evangelista. Elisamuel. No sé si está vivo hoy. No sé. En medio de la predicación. Se viró hacia atrás. Es algo que es indescriptible. Esa una cosa es yo decir. La otra cosa es verlo. Se viró hacia atrás. Y le dijo a mi mamá. Si pones a tu esposo de excusa. Te lo quito hoy. Porque. En ese tiempo. A mi mamá le decían. Quieres cantar. Quieres tomar parte en la iglesia. Y mi mamá le decía. Mi esposo es inconverso. Y cada sitio que mi mamá. Le ofrecían para hacer algo dentro de la iglesia. Mi mamá decía que no. Y ponía a mi papá como excusa. Porque mi papá no le servía al Señor. Pero como mi mamá amaba a mi papá. Y el predicador se levantó y le dijo. Si lo pones de excusa te lo quito. Mi mamá dijo no. No más excusas. Paréntesis. Llega a ser otra. Dijo. Llévatelo Señor. Llega a ser otra. Dice. Llévatelo Señor. Hoy mismo. Hoy mismo. Si te lo llevas. Tú pagas los gastos fúnebres. No. Pero ella dijo no. Y desde ese día en adelante. Empezó a ver las cosas. De una manera distinta. Y pocos años después. Mi papá viene a los pies de Cristo. Y se convierte. Tomó un tiempo. Dieciséis años. Pero la promesa se cumplió. La promesa fue puesta sobre la mesa. Lo que te quiero decir es. Que tenemos que dejarnos de poner la excusa. Hay que trabajar para el Señor. El Señor te va a bendecir. Y si Dios te quiere quitar la promesa o la bendición. Lo va a hacer. Quédese callado. Confía en tu Dios. Confía en el Creador de los cielos y de la tierra. Escuche bien lo que dice la Biblia. Mira esto. Abraham se levantó y se fue muy de mañana. Es muy difícil para un padre entregar a su hijo en sacrificio. Génesis capítulo 22 versículo 7. Dice entonces habló Isaac Abraham. Quiere decir que Isaac iba de camino con él para el sacrificio. Quiere decir que Isaac tenía conciencia. No era un niño. O sea Isaac le pregunta a Abraham su padre. Y dice padre mío. Y él respondió. Es mi aquí mi hijo. Y él dijo. Es aquí el fuego. La leña. Más dónde está el cordero. Para el holocausto. Y él respondió. Dios se proveerá del cordero. Para el holocausto. Hijo mío. E iban juntos. Dios le dice a Abraham. Entrégame a tu hijo. Se levanta por la mañana. Prepara el arno. Se va a la montaña. Se lleva a su hijo. Tiene la leña. Tiene el cuchillo. Tiene el fuego. Y de camino su hijo le pregunta. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham como era un hombre de fe. Le dice. Jehová va a proveer. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Que si Dios te pide la bendición para atrás. Tú tienes que decir. Jehová. Jiré. Jehová proveerá. Podamos decir como Job. Jehová Dios. Jehová Quito. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando joven. Escuche bien esto. Creo que lo dije. Pero hay visita. Lo tengo que decir otra vez. Cuando joven. Me enamoré de una muchacha. Cristiana. Y recuerdo que en un culto. El evangelista me dice. Que. La novia. O la amiga. O la compañera que tenía. No era. Era joven. Me fui al altar llorar. Y lo único que decía a mis labios. Era Jehová Dios. Jehová Quito. Jehová Dios. Jehová Quito. Y sabes que. Mira la preciosidad. Que Dios me ha dado. En la parte de atrás. Alá. Porque no era aquella. Era esta. Es que Dios conoce. Es que Dios sabe. Que es lo que te gusta. Dios conoce tus sentimientos. Dios conoce tu corazón. Dios sabe. Como es que tú. Te levantas por la mañana. Como te acuerdas. Dios te conoce. Y Dios te va a bendecir. De acuerdo a tu gusto. Jehová Dios. Jehová Quito. Y Isaac dijo. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dijo. El cordero. Jehová va a proveer. La entrega. Dios. Abraham iba camino a la montaña. De Moriad. Al pico más alto. En la tierra de Moriad. A entregar a su hijo. Yo quiero que usted entienda algo. Moriad. La tierra de Moriad. Y el pico de Moriad. Esa área. Es donde se iba a construir el primer templo. El templo en Jerusalén. Ok. Y donde Abraham entrega a su hijo. Es una tipología. De lo que el padre iba a hacer con su hijo. En ese mismo monte. Gózate. Cuando Abraham entrega a su hijo. Lo que está haciendo. Amén. Es respetando. Él obedeciendo la voz de Dios. Pero Abraham tuvo la valentía. De imponer a su hijo. Sobre el holocausto. Levantar el cuchillo. Y fue lo mismo que hizo Dios. Cuando entregó a su hijo. Cuando dijo. Yo he dado a mi único hijo. He dado a mi único hijo. Jesús de Nazaret. Para morir. Por la humanidad. Amén. Él era el cordero. Que iba. Amén. A padecer en la cruz del Calvario. Por los pecados. Por las enfermedades. Yo te quiero que si Abraham lo hizo. Dios. Lo iba a hacer. Con su hijo. Escuche bien esto. Mira esto. Génesis capítulo 22. Versículo 9. Me quedan 5 minutos. Y cuando llegaron al lugar. Que Dios le había dicho. Edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña. Y ató a Isaac. Y su hijo. Y lo puso en el altar. Sobre la leña. Y extendió Abraham su mano. Y tomó el cuchillo. Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová. Le dio voces desde el cielo. Y dijo. Abraham. Abraham. Y él respondió. Eme aquí. Y dijo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste. Tu hijo. Tu único. Entonces alzó Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a su espalda. Un carnero trabado en una salsa por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció de holocausto. En lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Jehová proveerá lo que es Jehová yiré. Por tanto se dice. En el monte de Jehová será provisto. Si Dios te pide que entregues tu bendición. Entrega será. Porque lo que viene después de eso. Es una doble porción. La gloria postrera será mayor que la primera. Y si viene un tercer round. El cuarto round es mucho mejor. Si el quinto round es malo. El sexto round es mucho mejor. Yo quiero que tú entiendas que Jehová va a proveer. Para ti. Para tu casa. Para tu esposa. Para tus hijos. Jehová va a proveer. Pero tienes que tomar la valentía. Y entregar lo que le pertenece a Dios. Escuche bien. Por eso Hebreos. Hebreos capítulo 11 versículo 17. Dice por la fe. Abraham cuando fue probado. Ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa. Ofrecía a su unigénito. Y habiéndole dicho. En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso. Para levantar la onda entre los muertos. De donde. En sentido figurado. También le volvió a recibir. Abraham no claudicó. Abraham. Dios le dijo. Entrégame a tu hijo. Y Abraham se levantó. Y fue y se lo entregó. Sin pensarlo. Y. Tienen un lugar. Para cosas grandes. Y tienen un pensamiento. De decir. Señor. Doy el paso. O no doy el paso. Lo hago. O no lo hago. Yo te quiero decir. Hazlo. Da el paso. Entrégate. Ríndete a los pies de Cristo. Jehová. Va a abrir. Y va a bendecir. Porque la bendición que te entregó. Si él te la pide. Te la va a multiplicar. Te la va a multiplicar. Escuche bien. Para cerrar. Génesis capítulo 22. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Por segunda vez desde el cielo. Y dijo. Por mí mismo he jurado. Dice Jehová. Por cuanto has hecho esto. De cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Escucha bien. Como la rena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto Abraham. Escuche bien. Obedeció la voz de Dios. Nosotros alcanzamos misericordia también. Por cuanto Abraham alcanzó misericordia de Dios. Y hizo lo que iba a hacer. El padre dijo. Si Abraham lo hizo. Yo voy a entregarle a mi hijo. Para que muera. Dios detuvo a Abraham. Pero no detuvo a su hijo. Su hijo murió en una cruz. Y en esta temporada. Mucha gente celebra la natividad. La razón de la Navidad. No es. Las luces. Ni los obsequios. Es que. Su hijo. Iba a descender a la tierra. A morir por nosotros. Israel fue bendecido. Y yo te quiero dar. Tres versículos bíblicos. Para cerrar. Josué capítulo 23. Y yo quiero que ustedes me sigan ahí. Con las tarjetitas que les entregamos. Josué capítulo 23. Versículo 14. Dice. He aquí. Yo me voy por el camino. De toda la tierra. Y vosotros sabéis. Con todo vuestro corazón. Y con toda vuestra alma. Que ninguna de las buenas palabras. Que el Señor vuestro Dios. Habló acerca de vosotros. Ha faltado. Todas. Os han sido cumplidas. Ninguna de ellas. Ha faltado. Eso lo puedo decir yo. Jehová. Me ha bendecido. Y no me ha faltado. Nada. Hay hermanos aquí. Que durante la pandemia. Dejaron de trabajar. Y esto lo digo yo. Como testimonio. Porque sé de algunos hermanos. Que dejaron de trabajar. Que no tenían trabajo constante. Y durante esta pandemia. Dios los bendijo. Dios abrió las puertas. Nunca faltó el alimento. Nunca faltó la renta. Nunca faltó. Amén. Santo Dios. Gózate en esta tarde. Nunca faltó el alimento. En la nevera. En la cocina. Siempre fue multiplicada. Porque Dios. Es un Dios. De promesa. Escuche bien. Lo que dice Hebreos. Capítulo 10. Versículo 23. Mantengámonos. Firmes. Sin fluctuar. La profesión. De nuestra esperanza. Porque fiel. Es el que prometió. Él prometió. Y él es fiel. A lo que prometió. Santiago. Capítulo 1. Versículo 12. Dice bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba. Recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido. A los que le aman. Hebreos. Capítulo 6. Versículo 13. Dice. Por cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo. Diciendo. De cierto te bendeciré con abundancia. Te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia. Abraham alcanzó la promesa. Espera en Dios. Iglesia espera en Dios. Si Dios te pide. Que le devuelvas lo que te entrego. Entrégaselo. Dios es soberano para abrir las puertas de los cielos. Si tiene que usar. A quien tenga que usar. Para bendecirte. Y pagarte la renta. Lo va a hacer. Pero no claudiques. No te vayas en dos pensamientos. Sé fiel a Dios. Y Él seguirá siendo fiel a ti. Vamos a estar puestos en pie. Y yo te digo que en esta tarde. Sacrifica. Escuche bien. Sacrifica tu bendición. ¿Cuál es tu bendición? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Eso lo sabes tú. Eso yo no lo sé. Yo sé lo que a mí Dios me ha entregado. Y yo sé lo que yo tengo que entregar. Entregarle a Dios para atrás. Pero tú sabes la bendición. Lo que Dios te ha entregado a ti. Hoy Dios te dice. Sacrifícala en obediencia. Sacrifícala. Confía en tu Dios. Hoy Dios te dice. Confía en mí. Confía en tu Dios. Confía en el yo soy. Confía en tu Dios. Y este mensaje Dios me lo entregaba para ustedes. Para que pudieran entender que Dios está pendiente de ustedes. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe por los caminos que tú andas. Dios sabe lo que te está afligiendo. Dios sabe lo que tú tienes en las manos de Dios como petición. Dios te conoce. Y por eso hoy te dice. Entrégame todo. Entrégame tu bendición. Entrégame tus cargas. Entrégame tus problemas. Entrégame tus enfermedades. Entrégame tu situación del trabajo. Entrégame la situación del vecino. Entrégame cualquier cosa que esté ahí. Entrégasela al Señor. Si es con tus hijos. Con tu esposo. Con tu esposa. Con tu cuñado. Entrégaselo a Dios. Entrégale tu casa a Dios. Yo le digo Señor en mis oraciones. Todos los sábados estamos orando aquí. Y en cada, cada vez que vamos a terminar el servicio de oración. Yo no sé si usted ha dejado de dormir de noche. Pero si en algún momento deja de dormir de noche. Yo estoy orando aquí todos los sábados. Diciendo Señor no los deje dormir a todos los hermanos. Despierta Ana. Despiértala de noche. Quítale el sueño. Quítale el sueño. Quítale el sueño a María. María soy yo el culpable. Estoy orando para que mira Dios te agarre ahí de noche y se te aparezca de noche. Voy a coger un break para que te dejen descansar. Voy a orar por otra cosa. Pero mira. Entrégale. Entrégale tu vida al Señor. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien que desee la oración. Los casos están subiendo. Hemos dicho esto todos los domingos. Los casos siguen subiendo. Hay que cuidarse iglesia. Pero yo quiero orar por ti. Usted lo que tiene que hacer es levantar su mano ahí. Y yo voy a orar por ti. Si necesitas sanidad. Liberación. Si deseas aceptar a Cristo. Gracias. 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 Gracias.